Y cuando yo vi que ese hombre se me estaba viniendo encima, yo me puse a pelear con él como una estúpida y le quité la cosa de ese que tenía en la cara y me empujó por las escaleras. ¿O sea que tú lo viste? Sí. ¿O sea que tú podrías reconocerlo? ¿Porque le viste la cara? Bueno, sí, creo yo que sí, claro. Juan, ¿y si ese tipo decide regresar porque está paranoico, para que tú no digas nada? Ay, ¿tú crees? Yo no había pensado en eso, Lili. No, no, Juan, y mentira, no vale nada que ver. Tranquila, además, ese tipo tiene que saber que tú aquí estás full cuidada, ¿verdad? Y eso no le va a importar. Va a regresar, Lili. Yo sé que va a regresar a rematar. No sé si Juana perdió o no perdió al bebé. Ay, yo cómo estará ella, pero... Pero sea como sea, si la cosa se alió mal, Carlota será quien pague los platos rotos. Y aquí está la prueba que la inculpa. Pase lo que pase, aquí está la prueba. Ay, ya, Juan, y cálmate, por favor. Mira que yo soy súper alarmista, eso no es verdad. No, Lili, tú tienes razón, tú tienes razón. Ese tipo va a volver, va a volver porque... porque ya es algo personal, ¿entiendes? Porque yo le vi la cara... ¿Qué pasa, mi amor? ¿Tienes? Nada, nada, nada. Estoy bien, estoy... Ya, ya, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así, Lili? No, es que es culpa mía. Lo que pasa es que yo salí a metir la pata y bueno, se me salió algo que no se me tenía que salir. Ya, 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 déjalo, Lili, ya. No, no, déjalo, no. Algo, algo como que... Ay, no, mira, lo que pasa es que yo me puse esa frisca a decirle que como ella le vio la cara al tipo ese que le empujó por la escalera, ese tipo podía regresar. ¿Y tú lograste verle bien la cara al tipo ese? ¿Sabes quién es? Tengo que sacar varias copias de estas fotos por si acaso. Decirle qué pasó con Juana. Quiero saberlo ahora mismo. Y, David, qué bueno verte por acá. Qué bien. Y Juana, ¿cómo sigue ella? Bueno, todavía delicada, David. Bastante delicada. Pero su vida no corre peligro, ¿no? La doctora que la atiende todavía no nos da esa certeza. Hay que ver cómo reacciona. Tú le viste bien la cara a ese tipo, ¿verdad? Si tú lo volverías a ver, lo reconocería. Sí, sí, esa cara... Además, en mi vida se me va a olvidar. La tengo metida aquí entre ceja y ceja. ¿Y ya el Salvador sabe de esto? ¿Tú le contaste algo a Salvador? Sí. Ay, yo no, no, no sé, no sé. No, yo creo que no, Mauricio. Porque Juana no se había dado cuenta de que había visto a ese tipo hasta que yo se lo pregunté. Bueno, de cualquier forma la situación no cambia mucho. Pero ya yo hablé con Salvador y va a tomar medidas para aumentar la vigilancia en el hospital, ¿ok? Así que no tienes por qué tener miedo. Bueno, Mauricio, pero la cosa no es tan fácil. A mí esto me pasó y me puede volver a pasar. Yo pienso igual, Mauricio, porque alguien le quiere hacer daño a Juana y no sabemos quién es. Y no nos podemos quedar tranquilos. Hay que hacer algo porque nosotros no sabemos quién es quien está detrás de Juana y quien le quiere hacer daño. ¿Y eso, Carlota? ¿Tú por aquí? ¿Yo te hacía en la playa con tu hijo y tu marido? Claro. Sí, sí. Un viaje frustrado. Porque resulta ser que alguien que tenía que hacer un trabajito lo hizo mal. ¿Por qué mejor no te tranquilizas, Carlota, sí? ¿Por qué mejor no me dices qué demonios pasó con Juana? ¿Qué pasó con el trabajito? ¡Shh! ¡Cállate, Carlota! ¡Cállate! ¿Qué quieres? ¿Que se enteré todo el mundo en la revista de lo que pasó? Entonces dime qué pasó con Juana porque me estoy volviendo loca, deciré. No sé nada, Carlota. No sé. Ah, no sabes. Tú tienes que saberlo porque tú contrataste a los tipos. Ellos no me han llamado todavía, Carlota. Lo único que sé es que Juana está en el hospital de la Cruz Roja. ¿Sí? Y Mauricio con ella, ¿verdad? Eso no era. Eso no era lo que yo quería cuando contraté a los tipos, decidí. Qué susto nos pegó, ¿verdad? Sí, pero ya gracias a Dios está bien. Bueno, todavía no se sabe. Yo voy a estar bien cuando me digan que mi bebé se va a quedar aquí adentro hasta que le toquen hacer, ¿sí? Ya, Brandy, ¿qué te pasa? No te pongas así. No, bueno, lo que pasa es que lo de Juani realmente me tocó un poco. Toco ayuda, ¿no? Mira, Brandy, ¿por qué no te vienes conmigo un ratito afuera? No sé, al cafetín, lo que sea. Que no es bueno tampoco que haya tanta gente aquí. Sí, yo también voy. Bueno, pero vayan y vuelven pronto. Tranquilo. Mucho cuidado, no te vayas muy bien. Estuve tan... tan preocupado por ti, ¿por qué no me llamaste? David. Eh, David, ¿tú viste chiquit? Mi tía estaba afuera. Bueno, yo voy a llevar sin encuentro, ¿ok? ¿Tú quieres que... algo? ¿Tú sabes qué, Juana? Yo pensé que... yo había pasado por lo peor. Y resulta que no es así. Lo peor sería... perderte. Ah, pero la culpa es tuya. Ah, mía. Por supuesto que tuya. Tú contrataste a los ineptos. Ah, sí. No me digas, Carlota. Pero resulta que fuiste tú quien les pagó. Ahora, si te pareció... los malandros ineptos, pues... ¿Entonces no lo hubieras pagado, Carlota? Bueno, pero tú me lo recomendaste, así que si fallaron es tu culpa. ¿Se puede? ¿Qué pasa, David? ¿Por qué tanta seriedad? Mira que no estoy para malas noticias, ¿ok? Eh... Es una mala noticia, pero no es nueva. A lo mejor tú no has querido darte cuenta, pero... mírame por un segundo. Ahora mírate. ¿Qué te dice todo esto? Ay, yo ya no sé. Quizá... una racha de mala suerte, tal vez. Sí. Una mala suerte que tiene nombre y apellido. Yo sé que tú lo aprecias mucho, pero... pero tienes que darte cuenta todas las consecuencias que hemos tenido que vivir solo por estar cerca de él, de Mauricio. Ay... No, David, por favor. No le vas a echar la culpa a Mauricio de todo esto, por favor. No, dejo a verlo, por Dios. ¿A ti te parece que dos atentados no es lo suficiente como para tú darte cuenta que hay alguien que prefiere verte muerta que cerca de él? Sí, bueno, me enteré que tuvieron que regresar por causas mayores. Ajá. Por Juana. Por la desgraciada esa que no me deja vivir mi vida en paz con mi marido. Eh... Por cierto, hablando de Juana, ¿a ustedes no les parece muy raro que la hayan atacado así, sin motivo aparente? Porque es que ni siquiera la robaron. Eh, sí. Ajá. Es muy extraño, ¿verdad? Bueno, sea lo que sea, lo que le haya pasado, se lo merece. Por entrometida, metiche. Desgraciada esa. Ojalá lo hubiesen matado, porque es que ya no veo la hora de vivir mi vida en paz con mi marido. Carlota. Ay, bueno, me voy. Que te vaya bien, Carlota. Y trata de tranquilizarte, ¿oíste? Que te vaya bien, Carlota.